Hola, soy Giovanni Posada Barrero, director de la ONG Antioqueños Unidos, y desde Barcelona les estoy enviando un saludo muy especial a todos y a todas en este día tan importante como es el acompañamiento en rutas de siembra. Este proyecto está articulado por varias entidades como son el Ayuntamiento de Barcelona, quien desde su programa de cooperación para la justicia global 2020 lo financia. Es un proyecto que está gestionado por Antioqueños Unidos, ONG que viene trabajando desde hace más de 12 años en fortalecer y tejer redes entre los antioqueños que residen en el exterior y Colombia. Todo así que ya hemos presentado varios proyectos de cooperación internacional. El proyecto Rutas es un proyecto que está ejecutado por Confenalco Antioquia, quien cuenta con la colaboración y el apoyo de otras entidades que se han ido sumando a esta causa, como son la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Guarne, la Fundación Buró, el SENA, entre otras entidades. El proyecto Rutas de siembra es un proyecto que tiene una particularidad, que son rutas hechas para fomentar y fortalecer la autosostenibilidad y sobre todo para visibilizar los emprendimientos que están hechos desde la tierra. Son proyectos o unidades productivas de negocios creadas por familias que están trabajando desde la siembra de hortalizas, de frutas y de todas las riquezas que hoy conocerán en este evento. Sin otro particular, les reitero mi saludo muy cordial desde Barcelona y quiero agradecerles por todo el apoyo que les están brindando este proyecto. Rutas de siembra es un proyecto de agroturismo que estamos adelantando en la zona de influencia del hotel y parque ecológico Piedras Blancas. Es un proyecto hermosísimo que está beneficiando a 25 productores de la zona de influencia, donde tenemos varias fases, apenas estamos arrancando realmente. Terminamos ya la fase de diagnóstico y en este momento lo que estamos haciendo es todo un plan de capacitación en distintos componentes que permita que estos productores estén listos en todo el tema de la agricultura orgánica, que es uno de los plus y factores diferenciales del proyecto, que estén listos en toda la parte del componente empresarial y comercial, que los ayude a hacer negociaciones con los potenciales compradores de la zona que hoy ya tenemos identificados, con los que hoy ya estamos adelantando conversaciones para que estas personas, estos establecimientos que están en toda esta zona de influencia, en todo este territorio, les compren directamente a los productores de las comunidades donde ellos hoy se asientan. Actualmente también venimos diseñando una ruta turística preciosísima donde ellos se están participando, donde estamos soñando cómo queremos contarle al mundo y a la ciudad y al país cómo se hace la agricultura en todo este territorio y cómo la agricultura orgánica es mucho mejor para el medio ambiente y para la salud de nuestros cuerpos. Entonces los invitamos a todos y a todas a que vengan, a que nos visiten próximamente a Rutas de Siembra y vivan esta experiencia. Dándole las gracias a las entidades de Rutas de Siembra, Ayuntamiento de Barcelona, Antioqueños Unidos y Confenalco Antioquia por la apuesta a este gran proyecto, a esta calidad de vida que hoy nos lleva a convencer entonces un compromiso más con la naturaleza, un compromiso más con el ser humano y un compromiso más con todo lo que nos da la madre naturaleza. Sal el sol por la mañana, la luz en la ventana, despierta corazón, por las flores van danzando, abejas deleitando, los frutos del calor. Amor, despierta la cosecha ya empezó, la zanahoria, los tomates, el melón, vamos a recoger el fruto que la tierra da. Yo quiero verte florecer entre los pájaros cantar, vamos amor a recorrer rutas de siembra. Rutas de siembra.